Y ahí lo ven ahora enfrentándose a los lanzamientos de Chevers. Lanzamiento batea a la derecha, la intermedita, la filea, bien ahí Chevers, pisa la base, pasa a primera y el solo completa la doble jugada. Ahí se produce entonces esa jugada de doble play para el segundo out de la entrada. Es puesto out Abelardo Peñuelos y Jordan Solorio. Pero esos fueron los outs que se hicieron en esta parte baja de la primera. Vámonos a una pausa, volvemos en breve luego de que se resuelva lo que pasa en el terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!